La realidad que vivimos diariamente en las aulas está marcada por el constante uso de aparatos tecnológicos. Pero, ¿estamos realmente preparados para esto? ¿Cómo podemos lidiar con estas diferentes situaciones? Vamos en directo a un móvil en el liceo de Villa Tambores, donde tenemos novedades. Bueno, en coordinación de docentes surgió esta cuestión como una problemática en las prácticas diarias. Los alumnos utilizaban celulares y computadoras, llegando a incidir en el normal funcionamiento. Entonces, se tomó la decisión de realizar chavas informativas, intervenciones áudicas de institución con el objetivo de generar expectativas. Vamos en directo a un móvil en el liceo de Villa Tambores, donde tenemos novedades. Los resultados han obtenido al implementar las estrategias elegidas. En estas instancias, los alumnos reconocen el suportamiento a medida que pueden cambiar. De esta forma, se acuerdan actividades a jornadas para generar espacios para el uso productivo de las herramientas. Pensamos que el cambio va por este camino. Cuando se instale bien en el aula por el uso indebido de celulares y computadoras, los estudiantes no llaman el loco, pero cuando los invitamos a reflexionar, luego de compartir experiencias, el juicio se modifica. Estuvimos transmitiendo en directo desde el liceo de Villa Tambores. Vamos a estudio. Estaremos dando cobertura a las próximas actividades a realizar.